Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Pop Machine Un video oficial de Toy Toy, que creo que es una canción que estaba pronto en el álbum de Kenia, que ha tenido un hype muy importante con esta canción, Malas Decisiones, que se llama, bueno, la canción esta que se fue viral en TikTok, que no me acuerdo cómo se llamaron las decisiones, bueno, vamos a ver, Toy Toy Uy, el video es como medio anime Uy, eso está interesante A mí algo que me parece bien curioso de cuando los occidentales se asemejan al estilo del anime desde la animación, y es que hay un código que nos respetan, y es que en el anime todo lo que pueda estar quieto estará quieto, en el anime solo animan lo estrictamente necesario Y eso es algo que a mí me costó mucho tiempo entender, pero en algún momento yo estuve muy interesado en la animación, sobre todo cuando estuve viéndolo en la universidad, y mucho después de ver las clases de animación y de, pues de darme la pela de animar cuadro a cuadro, me estaba viendo un anime y yo decía, nada, se mueve, a esta persona solo se le mueve la boca o el pelito, o solo se mueve lo estrictamente necesario, cuando veas un anime, te vas a dar cuenta O sea, que no se morían estos corazones Ahí está más cercano Está muy parecido Es como un trapsito un poquito Pero si hay algo como que lo de tal lata como occidental en el estilo de animación, no sé exactamente qué es No, pues ahí sí No, pues Si tú no sabes, yo no sé, yo sé menos Está bien K-pop la producción A ver que me parece interesante los videos animados, y es que siento que son una muy buena forma como de llevar a un extremo el imaginario de un artista Porque es que dibujado se puede ver lo que sea Exacto, hay ciertas condiciones pues ya técnicas que no puedes hacer con un video normal Entonces me parece que el universo artístico, como que cuando se hace un video animado, tiende a expandirse y eso me parece que tiene sus cosas valiosas Sí, algo que vimos en la pandemia también es que pues no te toca contar con la presencialidad de los artistas Que pues para artistas que están muy muy movidos en su carrera pues es importante ¡Oh! ¿Qué pasó? La vio con otra robot, pues con otra chica. ¡Así son! ¡Así son! Así es la vida. Yo creo que yo personalmente como que ya estoy entendiendo un poco y creo que la gente, el público ha entendido un poco más gracias a muchas canciones de Kenia, a lo que ha pasado en estas notandas. ¿El concepto y el sonido? Como, no, especialmente si iba a hablar de las letras, como que ya tiene un lado juguetón. Como, hoy me puse linda para verte, tú quedas con suerte. Siento que a la gente le está gustando mucho ese lado juguetón de Kenia en sus letras. La de... Creo que a la gente le gusta mucho eso. De pronto, este no es el sonido más como fácilmente asociado a ella. De pronto, el que más le gusta a la gente es como ese, el synthpop, que sentimos y siempre lo hemos dicho en el canal que es como el que más le ha funcionado hasta ahora a ella. Pero me parece que está agarrando una identidad en sus letras que está muy interesante. No, y además que ese asunto de la jocosidad en la personalidad artística es algo que no todos los artistas tienen. Entonces, pues... Y es creíble para ella. Es creíble. Esa producción es que está muy K-popística, tiene que sonar razón. K-pop-ry. Ay, ya se puede haber acabado. Uy, no. Tal vez no. Uy. Creo que la vera puede estallar aún más. Sí. En ese último, último pedazo. Sí, creo, o sea, creo que para el recurso que están haciendo que es como un poquito agresivo, creo que valía la pena irse todavía más al extremo. Sí, aquí se puede ir aún más a la mierda. Ok, bueno, esto es Toy Toy de Kenia Oz. De Kenia Oz. Y bueno, creo que no hay mucho más por decir. Entonces, si les gustó esta reacción, vayan al botón rojo y suscríbanse al canal favorito de los y las amantes de la música. Déjenos un comentario. Déjenos un comentario. Estaremos pendientes de todo lo que saque Kenia Oz, porque claramente mueve un fandom muy importante. Y no siendo mucho más, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machine. Chao, gente. Cuídense, pues. Bye, bye. Toy, 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 toy.